Música Eulogia topia en la pulpa A heredar su ternura Si pasa sobre el arena Y va pisando la luna Si pasa sobre el arena Y va pisando la luna El trigo que va acordando Madura por su cintura Mirando flores de alfalfa Sus ojos negros se azulan Mirando flores de alfalfa Sus ojos negros se azulan Enzance de tu casa Te están llorando Porque te roban eulogia Carnavaleando Porque te roban eulogia Carnavaleando Porque te roban eulogia Converte Enzance de tu casa 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 Carnavaleando Se te roban eulogia Si te roban eulogia Las sombras se le en arenan, cantando y desencantando, se le entreverán las penas. Viene en un caballo blanco, la caja en sus manos tiembla, y cuando se hunde en la noche, es una galia morena, y cuando se hunde en la noche, es una galia morena. El sauce de tu casa, te está llorando, porque te roba neulogia, carnavaleando. Porque te roba neulogia, carnavaleando. El sauce de tu casa, te roba neulogia, carnavaleando. El sauce de tu casa, carnavaleando.